Bienvenidos a Carolina Facial Plastics. Mi nombre es Tamara y soy una de las personas que le podrá ayudar a usted durante todas sus citas médicas en nuestra oficina. Le podemos ayudar con tratamientos con o sin cirugía. Algunos tratamientos con cirugía que ofrecemos en la oficina son la blefaroplastía, que ayuda dependiendo si tiene corrección para los párpados y también debajo de los ojos para las bolsas en los ojos. También ofrecemos rinoplastía para corregir ciertas cosas en la nariz, levantamiento y estiramiento facial y también aumento del mentón. Los tratamientos sin cirugía son tratamientos como inyecciones de Botox que ayudan con las líneas de expresiones y también ofrecemos rellenos como por ejemplo para los labios y también para corregir ciertas cosas en la nariz. Ofrecemos también tratamientos faciales como láseres, tratamientos para los problemas con el acné y también podemos ayudarle con productos a grado médico para su cuidado de la piel que se puede llevar a la casa. Si quiere hacer una cita con nosotros, puede llamarnos a la oficina y preguntar por alguien en español. Le ayudamos a agendar la cita y le ayudamos también a traducirle durante su cita médica en la oficina. Esperamos que nos pueda visitar. ¡Gracias!